A tu comentario, ahí te la dejo de tarea. Sí, es muy sintomático esta marcha de la lealtad que, insisto, fue encabezada en su momento por el presidente democráticamente elegido, Francisco I. Madero. Lo acompañaban jóvenes, la promesa de los jóvenes del colegio militar que tenía su sede, por cierto, en el castillo de Chapultepec. Entonces, por eso se hizo este recorrido. Sí, habría que tener una lealtad. ¿Con quién? No con el presidente de la República. Y no es un desafío, no. La marcha de la lealtad tenía que ver con el pueblo de México. Había sido muy vulnerada la democracia, venía de años de lucha, de intentos de sublevación y sublevaciones, unas que se concretaron muy lesivamente y otras no. Había pugnas, había levantamientos por todos lados, había periodistas que morían, había periodistas que estaban trabajando incluso en el gabinete. Ya no se da esos casos. Bueno, en este gabinete sí hay por ahí algunos periodistas. El propio Jesús Ramírez Cuevas forma parte de esos periodistas. Estuvo en La Jornada, dirigió Macio Sare, ese suplemento de corte social. También está Rosa Isela Rodríguez, que muy poco se habla de ello, pero ella es periodista. También viene de La Jornada, es una de las mejores periodistas. Entonces, el propio presidente López Obrador tiene una concepción muy clara sobre el periodismo, sobre la libertad de expresión. No vemos prácticamente a periodistas de esa talla en anteriores gabinetes. Vemos a personajes acomodaticios, a gente que no tiene inteligencia. Hay algunos personajes que pudiéramos nosotros cuestionar en este gabinete. Algunos veo que no están presentes, pero hay otros que sí. Sin embargo, sí hay que tener lealtad. ¿A quién? Al pueblo de México. Y me parece que el propio presidente López Obrador está ahí como representante de esta lealtad. Es una marcha, me parece muy simbólico, que se esté convocando a ella, que el presidente la esté encabezando. Y bueno, pues uno de los estandartes democráticos de este país, le duela a quien le duela, como dirías tú, es sin duda Francisco I. Madero. Así que ahí está también para la reflexión. ¿A quién le vamos a ser leales? Al pueblo de México. ¿A quién le vamos a ser leales? A la información, a la información dura, al desvelamiento de las tramas de corrupción. Y bueno, creo que ese es el meollo del asunto. No permitir que haya más golpeteos mediáticos y desinformación mal del pueblo de México. Querido Ricardo, continuemos al pendiente del tema de la UIF, lo que pone hoy sobre la mesa Pablo Gómez. Y si me permites, pues te pediría que cerremos este segmento con tus redes sociales, con tus espacios, con tus trincheras, para que la audiencia de Sin Censura, las miles de personas que están conectadas en estos momentos, se sumen también a tus esfuerzos. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme por favor en mis redes sociales, necesitamos ese punch que solamente usted puede darnos. Síganme por favor en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla, sin nada más. Síganme por favor en el diario Basta, donde soy columnista, hoy escribimos la columna, ya la estamos compartiendo en redes sociales. Síganme en Paralelo 24, este portal de investigaciones y de reportajes periodísticos, valga la redundancia. Y síganme por favor aquí, desde luego en la Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros de Eduela a quien le duela. Y estamos participando aquí al filo de las 11 de la mañana. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y seguimos pendientes de la información. Claro que sí, te mando un abrazo el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros, sin censura. No, 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 no.